Foto de CNN El presidente Donald Trump reforzó el jueves sus ataques contra ABC después de que la cadena canceló el programa, Rosean, por un tuit ofensivo sobre la ex asesora de Barack Obama Valeria Red. A través de su cuenta de Twitter, Trump se dirigió el jueves a Robert Higuer, el director ejecutivo de Walt Disney Co., la empresa matriz de ABC. Trump tuiteó, Higuer, ¿dónde está mi llamada de disculpa? Tú y ABC han ofendido a millones de personas y exigen una respuesta. Higuer, ¿dónde está mi llamada de apología? Tú y ABC han ofendido a millones de personas y demanda respuesta. ¿Cómo se está haciendo Brian Ross? ¿Cómo se está haciendo el mercado con una vez el día? No apología, ¿dónde está el estado? Donald J. Trump, arroba, real, Donald Trump, 31 de mayo de 2018. Trump se quejó de un informe erróneo el año pasado de un reportero de investigación de ABC, diciendo que hubo, ninguna disculpa. Sin embargo, ABC sí se disculpó en ese caso y también suspendió al reportero, al cual le dijo que ya no podía informar sobre Trump. El presidente hizo comentarios similares el miércoles. La Casa Blanca aclaró que Trump no estaba defendiendo el tuit racista de Rosé Ambar sobre la ex asesora de Obama, sino que sólo quería señalar la parcialidad de los medios de comunicación en su contra. Con información de AP.